El día de hoy les voy a enseñar la forma más fácil y rápida para duplicar corazones. He visto que varios youtubers explican cómo hacerlo, pero siempre se quedan unos con dudas. Así que yo intentaré, sí intentaré, que no quede ninguna. Lo primero que hay que hacer es venir a la aldea Telia. Cerca de aquí y del santuario de Miam se encuentra una estatua maligna, a la cual le puedes intercambiar corazones y barras de resistencia. Eso es lo que nos va a servir para hacer este glitch. Lo primero que hay que pensar es saber la cantidad de corazones que queremos duplicar. Es decir, si por ejemplo queremos duplicar 5 corazones, esos 5 corazones se los tenemos que dar a la estatua. ¡Suscríbete al canal! Ya cuando te le demos todos los corazones que queremos duplicar, en mi caso fueron 8, guardamos la partida. Recuerden que para este glitch, la única partida guardada que vamos a utilizar es la que nosotros hicimos manualmente. Después de que hayamos guardado la partida manualmente, le pedimos que nos regrese todos los corazones que le habíamos dado. Recuerda tener unas cuantas rupias ya que vas a necesitarlas. Ya cuando hayamos recuperado todos nuestros corazones, nos vamos a dirigir hacia el santuario de Miam, el cual se encuentra justo al lado de la estatua. No importa que el juego se guarde automáticamente, lo único que necesitamos es que no guardemos la que hicimos manualmente, ya que si lo hacemos ya no se podría hacer este glitch. Ahora les mostraré la nueva forma para activar este glitch. Lo primero que deben de saber es lo siguiente, si nos subimos encima de este aparato, igual podemos presionarle a examinar. Ven, ahí podemos moverlo y todo. La otra cosa es que si nos ponemos en una esquina y empezamos a dar pequeños pasos, vamos a ver como es que Link está como si estuviera subiendo una montaña. Ya saben, es animación de cuando Link está subiendo. Y aún así podemos presionarle a examinar. Ahora si le presionamos a examinar con Link caminando así, vamos a ver como tarda un momento para activarse. Y este momento lo vamos a aprovechar, para promocionar mi canal de Twitch donde estaré haciendo directos todos los viernes. Así que ya saben, síganme y todo eso. Ahora continuamos con el video, que ya tuve mis 10 segundos de spam. Vamos a aprovechar ese momento en el que está el módulo activado y al mismo tiempo estamos en el aire, para sacar el escudo. Y justo cuando te como del suelo, abrimos la alforja. Y cargamos la partida que habíamos guardado manualmente. Y como diferenciamos un guardado automático de uno normal. Sencillo, uno dice guardado automático y el otro no. Y cuando carguemos la partida, nos vamos a dar cuenta de que Link tiene todos los corazones. Cuando en esa partida se los habíamos dado ya a la estatua. Pero igual ella tiene todos los corazones que le habíamos dado, por lo cual ya se han duplicado. Ahora, esto es muy importante. Tenemos que regresarle todos los corazones que hemos duplicado. Es decir, si yo le di 8 corazones y al cargar la partida me los regresó. Se los tengo que volver a dar, ya que si no lo hacemos, se van a borrar cuando carguemos la partida. ¡Gracias! 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 Ya que le dimos todos los corazones, ya podemos guardar y cargar la partida. Ya que ahí ya van a estar seguros y no se van a borrar. Y ya pues cuando cargue la partida, ella va a tener todos los corazones y ya simplemente los agarramos. Y ya pues así puedes duplicar corazones. Y no crean que solo corazones, también se puede resistencia obviamente. Si dejan la partida así, Link ya no podrá volar. Pero tan solo basta con teletransportarse o cargar la partida para solucionarlo. Y lo sé, o sea, esto es muy tramposo. O sea, miren, no llevo casi nada del juego y ya tengo todos los corazones. Ahora, lo que quiero ver es quién se queda con dudas en este video. Sin nada más que decir, ¡comenten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!